Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es César James, bienvenidos a mi canal de YouTube. Chicos, chicas, en el video de hoy queremos mostrarles cómo sería la nueva normalidad en una de las plazas de Cancún muy popular que se llama Las Américas. Así que necesitamos un cubrebocas y me van a seguir para que vean qué elementos sean... Amigos y amigas, en este video queremos mencionarles y queremos mostrarles cómo sería la nueva normalidad en una de las plazas más populares de Cancún y esa es Plaza Las Américas. Así que vamos a colocarnos el cubrebocas y me van a seguir. Así que vamos a darle. Como vemos, la plaza cuenta con medidas de seguridad sanitarias y podemos ver que hay acrílico como separación entre el cliente y el empleado en hogares y tiendas de ropa y comida. Y esta es la nueva normalidad con la que estaremos viviendo hoy. Y bien amigos, después de haber visitado Plaza Las Américas y darle recorrido por todos lados, ahora nos encontramos en otra zona distinta, muy distinta a la ciudad y esto se llama Plaza Las Rocas aquí en Cancún. Así que acompáñenme a ver cómo serán las cosas en esta plaza. Y bien, como verán, alrededor de la plaza no hay demasiados locales abiertos. Son muy escasos los que pudimos encontrar. La verdad es que pensé que, bueno, pensé que iban a haber más locales abiertos, sin embargo, no es así. Esperemos que la economía mejore en plazas como esta, en lugares como este, ya que ha afectado el COVID, ha afectado a demasiadas personas, a empresarios, a personas que de verdad somos trabajadores. Y bueno, esperemos que el semáforo naranja funcione mejor para todos y esto se termine lo más pronto posible. Nos vemos en un próximo video, así que no olvides suscribirte y tocar la campanilla de notificaciones. ¡Nos vemos!